Por el espacio que nos ha abierto, esta es una experiencia, es una conferencia que se compartió en El Salvador y pues lo hemos hecho de la manera para que otros vayan tomando el ejemplo y el reto también de ir transparentando el gobierno municipal. También quiero compartirles que en el concurso realizado en Guatemala, Honduras y El Salvador fuimos los ganadores del concurso, de lo cual nos sentimos muy orgullosos y satisfechos también del trabajo que hemos realizado hasta hoy día. Como ustedes ven acá, las fotografías también fue publicado por los medios de comunicaciones en nuestro país, Guatemala. Hemos compartido experiencia con otros alcaldes, como ven a mi lado acá, también con Enmetra, que hemos tenido la oportunidad de intercambiar experiencias, talleres también que hemos realizado y algo que también debo de resaltar. A nivel de un departamento al que pertenecemos, que es Chimaldenango, cuenta con 16 municipios y cada vez que hay una capacitación, hay talleres para los directores municipales de planificación, han dicho, vamos para Patzum, porque tiene su telecentro, tiene su centro comunitario digital. Entonces es ahí donde hemos dado el espacio y realmente Patzum va un paso adelante de los otros municipios. Luego también las diferentes actividades, tanto en la ciudad, en la capital de Guatemala, también en El Salvador y talleres celebrados en Patzum, donde hemos también adquirido muchas experiencias. Y quiero felicitar y agradecer a IRI nuevamente por el espacio. Y es algo loable, que nosotros tenemos nuestras propias iniciativas. Vienen ustedes y nos apoyan, nos dan ese respaldo. No es una situación impuesta de parte de IRI que tendrán que hacerlo a través ya de esta modalidad. No, sino que nos han permitido que nosotros también tengamos esa libertad para ir desarrollándonos y a través de las sugerencias, a través también de la asesoría de ustedes, hemos ido fortaleciendo este tema. Conclusiones en este caso. El nombramiento de la comisión de la TIC en el municipio de Patzum nos ha fortalecido. Mi sugerencia es para otros municipios que un paso importante, imprescindible, es que tenga la comisión su equipo de trabajo para que esto pueda fortalecerse. De lo contrario, se podrían perder el horizonte y se pueda ir debilitando. También el intercambio de experiencia. Nosotros hemos dicho, hemos aportado, pero también necesitamos que nos den otras ideas, porque somos en este caso muy flexibles para ir fortaleciendo el mismo tema. Y la gestión apropiada a través de estas herramientas que nosotros consideramos que nos puede llevar al éxito, si realmente tenemos esa visión de ir aprovechando este recurso y darle apertura a la ciudadanía para que ellos también acompañen el proceso de gobierno democrático. Y en este caso, Patzum lo está realizando de esa manera. Y también lo que es la transparencia. Nosotros presentamos ante el pueblo dos veces por año. Ellos nos acompañan en reuniones masivas, donde convocamos a los alcaldes auxiliares, líderes comunitarios, para presentarles de manera formal de todo lo recaudado en ese lapso de tiempo y a la vez también la inversión en que se ha determinado invertir esa cantidad de plata que nosotros recibimos de parte del gobierno central, como también nuestros recursos propios. y el fomento de la participación ciudadana, que definitivamente Patzum lo está practicando y consideramos que esto ha sido un éxito para nosotros. Y pues esto es lo que tengo de parte compartirles y espero que estos ejemplos puedan servir en algo que es Patzum, para que puedan conocernos un poquito más. Muchas gracias. Muchas gracias.